Capítulo 132 Discurso de conclusión en agua especiosa Antes de la fiesta de la purificación Hijos míos, en el Señor La fiesta de la purificación está ya a las puertas Y a ella, yo, luz del mundo Los envío preparados con lo mínimo necesario Para celebrarla bien La primera lámpara de la fiesta Que podrá darles llama para todas las otras Porque verdaderamente tonto sería Quien pretendiera encender muchas lámparas No teniendo cómo encender la primera Y aún más tonto Sería quien pretendiese empezar su santificación Partiendo de las cosas más arduas Relegando lo que constituye la base Del edificio inmutable de la perfección El decálogo Se lee en los macabeos que Judas Con los suyos, habiendo recuperado Con la protección del Señor El templo y la ciudad Destruyó los altares levantados A los dioses extranjeros Así como los edificios de culto Y purificó el templo Luego Erigió otro altar Y con el pedernal produjo fuego Y ofreció los sacrificios Quemó incienso Puso las lámparas y los panes De la proposición Y luego Postrados todos en tierra Le suplicaron al Señor Que no permitiera que volvieran a pecar O que Si por propia debilidad Cayeran de nuevo en el pecado Los tratara con divina misericordia Esto sucedía el 25 del mes de Kisleu Consideremos esta narración Y apliquémosla a nosotros mismos En efecto Toda palabra de la historia de Israel Siendo palabra de pueblo elegido Tiene un significado espiritual La vida es siempre enseñanza La vida de Israel Es enseñanza No solo para el tiempo terreno Sino también para la conquista De la eternidad Destruyeron los altares Y los templos paganos Esta es la primera operación La que les he indicado que hagan Al nombrarles a los dioses individuales Que sustituyen al Dios verdadero Las idolatrías del sentido Del oro Del orgullo Los vicios capitales Que conducen a la profanación Y muerte del alma y del cuerpo Y al castigo de Dios Yo no los he aplastado Con esas innumerables fórmulas Que al presente agobian a los fieles Y que se muestran como baluarte Ante la verdadera ley Oprimida Tapada Bajo cúmulos Y cúmulos De prohibiciones Que son completamente externas Tales prohibiciones Con su atosigamiento Le llevan al fiel A perder de vista La coherente Clara Santa voz del Señor Que dice No blasfemes No seas idólatra No profanes las fiestas No deshonres a los padres No mates No cometas formicación No robes No mientas No envidies Las cosas ajenas No desees La mujer que a otro pertenece Diez no es Diez no es Ni uno más Y son las diez columnas Del templo del alma En lo alto Resplandece el oro Del precepto santo Entre los santos Ama a tu Dios Ama a tu prójimo Es el remate del templo Es la protección De los cimientos Es la gloria Del constructor Sin el amor Uno No podría prestar obediencia A las diez reglas Y caerían las columnas Todas O alguna Y el templo Se derrumbaría O total O parcialmente En todo caso Estaría destruido Inadecuado ya Para acoger Al Santísimo Hagan Lo que les he dicho Derribando Las tres concupiscencias Dándole un nombre Claro A vuestro vicio Como claro es Dios Al decirles No hagan esto O aquello Es inútil Entrar en sutilezas Acerca de las formas Quien tiene un amor Más fuerte Que el que da a Dios Cualquiera Que fuera este amor Es un idólatra Quien nombra a Dios Profesándose su siervo Y luego lo desobedece Es un rebelde Quien por avaricia Trabaja en sábado Es un profanador Y un desconfiado Y presuntuoso Quien niega Una ayuda A sus padres Aduciendo pretextos Aunque diga Que se trata De obras Dadas a Dios Está contra Dios Que ha puesto A los padres Y a las madres Como figura suya Sobre la tierra Quien mata Es siempre asesino Quien fornica Quien fornica Es siempre Lujurioso Quien roba Es siempre Un ladrón Quien miente Es siempre Una persona vil Quien desea Para sí Lo que no es suyo Es siempre Un glotón Que padece La más abominable De las hambres Quien profana A un tálamo Es siempre Un inmundo Es así Y les recuerdo Que después De la erección Del becerro de oro Vino la ira Del Señor Después De la idolatría De Salomón El sisma Que dividió Y debilitó A Israel Después Del helenismo Aceptado Es más Bien acogido E introducido Por judíos Indignos Bajo Antíaco Epífanes Vinieron Nuestras Actuales Desventuras De espíritu De fortuna Y de nacionalidad Les recuerdo Que Naval Y Abiú Falsos Siervos De Dios Fueron castigados Por Jehové Les recuerdo Que no era santo El maná del sábado Les recuerdo A Cam Y a Absalón Les recuerdo El pecado De David Contra Urias Y el de Absalón Contra Amnón Les recuerdo Cómo acabaron Absalón Y Amnón Les recuerdo La suerte De Eliodoro Ladrón Y de Simón Y Menelao Les recuerdo El innoble Final De los dos Regidores Embusteros Que habían Testificado Falsamente De Susana Y podría Seguir Sin hallar Límite A los ejemplos Mas Volvamos A los Macabeos Y Purificaron El templo No basta Decir Destruyo Hay que decir Purifico Les he dicho Cómo se purifica El hombre Con el arrepentimiento Humilde Y sincero No hay pecado Que Dios No perdone Si el pecador Está realmente Arrepentido Tengan fe En la bondad Divina Si pudieran Llegar a comprender Lo que es esta bondad Aunque tuvieran Todos Los pecados Del mundo No huirían De Dios Todo lo contrario Correrían A echarse A sus pies Porque solo El bonísimo Puede perdonar Lo que el hombre No perdona Y eligieron Otro altar No pretendan Engaño Con el Señor No sean Falsos En vuestro Actuar No mezclen A Dios Con Satanás Tendrían Un altar Vacío El de Dios Porque es Inútil Erigir Un altar Nuevo Si quedan Aunque solo Sean Restos Del otro O Dios O el ídolo Elijan E hicieron Brotar el fuego Con la piedra Y la yesca Piedra es La firme voluntad De ser de Dios Yesca Es el deseo De cancelar Del corazón De Dios Durante el resto De la vida Hasta el recuerdo De vuestro pecado Es aquí Que entonces Se hace surgir El fuego El amor Porque el hijo Que trata Con toda una vida Honesta De reconfortar Al padre Ofendido ¿Qué hace Si no Amar al padre Deseando Que esté Contento De su hijo Antes lágrima Y ahora Alegría En este estado Pueden ofrecer Los sacrificios Quemar Los inciensos Poner Las lámparas Y los panes No le desagradarán A Dios Los sacrificios Gratas Le serán Las oraciones El altar Estará Verdaderamente Iluminado Rico Del alimento De vuestra Ofrenda Diaria Podrán orar Diciendo Sé protector Nuestro Porque Él será Con ustedes Amigo Pero su misericordia No ha esperado A que pidieran Piedad Se ha adelantado A vuestro deseo Les ha enviado La misericordia Para decirles Tengan esperanza Yo se los digo Dios los perdona Vengan al Señor Ya hay un altar En medio de ustedes El nuevo altar De él manan Ríos de luz Y de perdón Como aceites Expanden Medican Refuerzan Crean En la palabra Que de aquel Proviene Lloren Conmigo Vuestros pecados Como el levita Que dirige el coro Yo oriento Vuestras voces A Dios Y no será Rechazado Vuestro gemido Si está Unido A mi voz Con ustedes Me aniquilo Hermano Para los hombres En la carne Para el padre Hijo En el espíritu Y digo Por ustedes Con ustedes Desde este profundo abismo Donde yo Humanidad He caído Grito a ti Señor Escucha la voz De quien se mira Y suspira No cierres Tu oído A mis palabras Verme Me supone Horror Soy un horror Incluso para mis ojos Que será para los tuyos No prestes atención A mis culpas Señor Porque Si lo haces No podré resistir En tu presencia Usa por el contrario Conmigo Tu misericordia Tú lo has dicho Yo soy misericordia Yo creo en tu palabra Mi alma Herida Y abatida Confía en ti En tu promesa Y desde el alba Hasta la noche Desde la juventud Hasta la ancianidad Esperaré en ti Culpable de homicidio Y adulterio Reprobado por Dios Bien obtiene David Perdón Tras haber gritado Al Señor Ten piedad No por consideración A mí Sino por el honor De tu misericordia Que es infinita Cancela por ella Mi pecado No hay agua Que pueda lavar Mi corazón Sino la que se toma En las aguas profundas De tu santa bondad Lávame con ella De la iniquidad mía Y purifícame De mi inmundicia No niego Que he pecado Antes bien Confieso Mi delito Cual testigo acusador La culpa Está siempre Ante mí He ofendido Al hombre En el prójimo Y en mí mismo Más me duele Sobre todo De haber pecado Contra ti Te digo esto Porque reconozco Que eres justo En tus palabras Y temo tu juicio Que triunfa Sobre toda potencia Humana Considera No obstante Oh eterno Que en culpa Nací Y pecadora Fue la que me Concibió Y que aún así Tú me has amado Hasta el punto De llegar a develarme Tu sabiduría Y a dármela Como maestra Para que fuera Comprendiendo Los misterios De tus sublimes Verdades Y si tanto Has hecho Debo tener Miedo de ti No No temo Asperjame Con la amargura Del dolor Y quedaré Purificado Lávame Con el llanto Y seré Como nieve Alpina Hazme oír Tu voz Y exultará Tu siervo Humillado Porque tu voz Es alegría Y gozo Aun cuando Reprende Vuelve Tu rostro Hacia mis pecados Tu mirada Borrará Mis iniquidades Satanás Y mi débil Humanidad Me han profanado El corazón Que me diste Créame Un nuevo corazón Que sea puro Y destruye Lo que de corrupción Hay en las entrañas De tu siervo Para que en él Reine sólo Un espíritu recto No arrojes De tu presencia No me prives De tu amistad Porque sólo La salud Que de ti viene Es alegría Para mi alma Y tu espíritu soberano Es consuelo Del humillado Haz que yo venga A ser aquel Que mezclado Entre los hombres Vaya diciendo Observen lo bueno Que es el Señor Vayan por sus caminos Y se sentirán benditos Como yo me siento Yo aborto del hombre Pero que vuelvo A ser ahora Hijo de Dios Por la gracia Que renace en mí Y a ti se convertirán Los impíos La sangre Y la carne Hierven Y gritan en mí Libérame de ellas Oh Señor Salvación de mi alma Y yo cantaré Tus alabanzas Estaba en la ignorancia Mas ahora He comprendido Tú no deseas Un sacrificio De carneros Sino el holocausto De un corazón Contrito Un corazón Contrito Y humillado Te es más grato Que los borregos Y carneros Porque tú Tú para ti Nos has creado Y quieres que esto Lo tengamos presente Y te restituyamos Lo que es tuyo Sé benigno Por tu gran bondad Y edifica de nuevo Mí Y tú Jerusalén La de un espíritu Purificado Y perdonado Sobre el que se pueda Ofrecer el sacrificio La oblación Y el holocausto Por el pecado Como acción de gracias Y como alabanza Todo nuevo día mío Sea una hostia De santidad Consumada en tu altar Para que ascienda Junto al olor De mi amor Hasta ti Así habló David Vengan Vayamos al Señor Yo delante Ustedes detrás Vayamos a las aguas De salud Vayamos a los pastos santos Vayamos a las tierras de Dios Olviden el pasado Sonríenle al futuro No piensen en el fango Miren más bien a las estrellas No digan soy tiniebla Digan Dios es luz Yo he venido a anunciarles la paz A manifestar a los mansos La buena nueva A asistir a aquellos Cuyo corazón Se siente aplastado Bajo el peso De demasiadas cosas A predicar la libertad A todos los esclavos Los primeros de todos Los de Satanás A liberar de las concupiscencias A los prisioneros Yo les digo Ha llegado el año de gracia No lloren ustedes Los que padecen la tristeza De quien se siente pecador No viertan lágrimas Lejanos del reino de Dios Yo sustituyo Yo sustituyo la ceniza por el oro Las lágrimas por el óleo Los visto de fiesta Para presentarlos al Señor Y decir Estas son las ovejas Que tú me enviaste a buscar He acudido a ellas Las he reunido Las he contado He buscado a las dispersas Y te las he traído Librandolas de nubarrones Y densas brumas Las he tomado De entre todos los pueblos Las he reunido De todas las regiones Para conducirlas A la tierra Que no es ya tierra Y que tú has preparado Para ellas Oh Padre Santo Para llevarlas Hasta las cimas paradisíacas De tus montes óptimos Donde todo es luz Y belleza A lo largo de los arroyos De las celestes bienaventuranzas Donde se sacian de ti Los espíritus Que tú amas He ido a buscar También a las heridas He curado A las que tenían Alguna fractura He confortado A las débiles No he descuidado Ni una sola He cargado Sobre mis hombros Como un yugo de amor A la más descuartizada Por causa De los ávidos Lobos de los sentidos Y te la deposito A tus pies Padre benigno Y santo Porque ella No puede ya Seguir caminando Ignora tus palabras Es una pobre alma Perseguida por los remordimientos Y los hombres Es un espíritu doliente Un espíritu que tiembla Es como una ola Empujada y rechazada Por el flujo del mar Contra el litoral Viene con el deseo La rechaza La cognición De sí misma Ábrele tu seno Padre Todo amor Para que en él Encuentre paz Esta criatura descarriada Dile Ben Dile Eres mía Tuvo un sinnúmero De dueños Pero está nauseada Y asustada De ello Dice Todo patrón Es un sucio seguidor Haz que pueda decir Este rey mío Me ha proporcionado La alegría De ser prendida No sabe Que es el amor Mas si tú la acoges Sabrá que es Este amor celeste Que es el amor Nupcial entre Dios Y el espíritu humano Y como un pájaro Liberado de las jaulas De los hombres Crueles Subirá Subirá cada vez Más alto Hasta ti Hasta el cielo Hasta la alegría Hasta la gloria Cantando He encontrado A aquel que yo buscaba Mi corazón No tiene ningún Otro deseo En ti me pozo Y me regocijo Señor Eterno Por los siglos De los siglos Bendito Pueden irse Con espíritu nuevo Celebren la fiesta De la purificación Y que la luz de Dios Se encienda en ustedes Jesús ha estado arrollador En el cierre de su discurso Un rostro luminoso Un rostro luminoso De ojos radiantes Una sonrisa Y unas notas Que son de una dulzura No conocida Han Casi extasiado A la gente Que no se mueve Hasta que él repite Pueden irse Pueden irse La paz Sea con ustedes Entonces Empiezan a marcharse Los peregrinos Hablando con gran viveza Entre sí La velada Se marcha Rauda Como siempre Con su paso Ágil Y levemente Ondulante Parece como si tuviera Alas Debido al viento Que le infla Por detrás El manto Ahora lograré Saber Si es de Israel ¿Por qué? Porque si está aquí Es señal de que Es una pobre mujer Sin casa propia Nada más No lo olvides Pedro Sí maestro Lo recordaré Jesús Camina hacia el pueblo ¿Y nosotros? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Que todos estarán en sus casas Para la fiesta? Nuestras mujeres Encenderán por nosotros Los sirios Lo siento Será el primer año Que no voy a verlos Encender en la mía O Que no los encenderé yo A pesar de tu edad Sigues siendo un niño Encenderemos también Nosotros los sirios Así Se te quitará Esa cara de mal humor Y vas a ser tú Quien los vas a encender ¿Yo? Yo no señor Tú eres la cabeza De nuestra familia Te corresponde a ti Yo soy siempre Un sirio encendido Y desearía Que tales Fueran también ustedes Soy la enseña Sempiterna Pedro Sabes Que nací Exactamente El 25 De Quisleu ¿Cuántas lámparas Encendidas? ¿No? No se podían Ni contar Eran todas Las estrellas Del cielo No me digas ¿No celebraron Tu nacimiento En Nazaret? No he nacido En Nazaret Sino entre unos Muros derruidos En Belén Veo que Juan Veo que Juan ha sabido Callar Juan es muy obediente Y no es curioso Y no es curioso Yo sin embargo Si lo soy Y mucho ¿Me lo cuentas? A tu pobre Simón Si no ¿Cómo me las voy a arreglar Para hablar de ti? A veces la gente pregunta Y yo no sé nunca Qué decir Los otros saben Cómo hacer Me refiero A tus hermanos Y a Simón Bartolomé Y Judas de Simón Y sí También Tomás Sabe hablar Parece un boceador Del mercado Que estuviera vendiendo Una mercancía Pero logra hablar Mateo Bueno Él va bien Usa la vieja sabiduría Que tenía Para apelar a la gente En su banco De cobro de impuestos Para forzar a decir Es como tú dices Pero yo Pobre Simón de Jonás ¿Qué te han enseñado Los peces? ¿Qué la hago? Dos cosas Pero no son útiles Los peces A callar Y a tener constancia Ellos Constante en evitar Caer en la red Yo Constante para meterlos en ella El lago A tener coraje Y a estar atento a todo ¿Y qué me ha enseñado La barca? A trabajar duramente Sin excusa Para ningún músculo Y para mantener Tenerse erguido En medio de las olas agitadas Y con el riesgo De caerse Estar atento A la polar Tener mano firme En el timón Fuerza Coraje Constancia Atención Eso me ha enseñado A mi pobre vida Jesús le pone una mano Sobre el hombro Y lo agita suavemente Mirándolo con afecto Y admiración Verdadera admiración Por tanta simplicidad Y dice Y te parece poco Simón Pedro Tienes todo lo que se necesita Para ser mi piedra Nada hay que poner Nada hay que quitar Serás el navegante eterno Simón Y a quien venga después de ti Le dirás Atención a la polar Jesús Mano firme al timón Fuerza Coraje Constancia Atención Trabajar duramente Sin reserva Estar atento a todo Y saber mantenerse erguido En medio de olas agitadas Respecto al silencio Venga hombre Que los peces eso No te lo han enseñado Pero para lo que deberías saber decir Soy más mudo que los peces Las otras palabras También las gallinas Saben ser charlatanas Como yo Pero dime maestro mío ¿Me vas a dar un hijo También a mí? Somos ancianos Pero tú dijiste Que el bautista Nació de una anciana Y ahora Has dicho Y a quien venga Después de ti Le dirás Y ¿Quién viene después de un hombre Si no El que por él Ha sido engendrado? Pedro tiene un rostro De súplica Y de esperanza No Pedro Y no te apenes Por ello Recuerdas exactamente A tu lago Cuando una nube Oculta el sol De ameno Pasa estar triste No Pedro Mío No uno Sino mil Diez mil hijos Tendrás Y en todas las naciones ¿No te acuerdas Cuando te dije Serás pescador De hombres? Oh sí Pero La idea De un hijo Que me llamara padre Era algo tan agradable Tendrás tantos Que no los podrás Ni contar Y les darás La vida eterna Y los encontrarás En el cielo Y me los traerás Diciendo Son los hijos De tu Pedro Y quiero que estén Donde yo estoy Y yo te diré Sí Pedro Sea como tú quieres Porque tú Todo has hecho por mí Y yo Todo hago por ti Jesús Se muestra dulcísimo Al manifestar Estas promesas Pedro traga saliva Entre el llanto Por la esperanza Que muere De una paternidad Terrena Y el llanto De un éxtasis Que ya se anuncia Oh Señor Pero para dar La vida eterna Es necesario Persuadir a las almas En el orden Al bien Y volvemos Al mismo punto Yo no sé hablar Sabrás hablar Cuando sea la hora Mejor que Gamaliel Quiero creer Pero haz tú El milagro Porque como tenga Que llegar a ellos Por mí mismo Jesús ríe Con su sonrisa serena Y dice Hoy Soy todo tuyo Vamos al pueblo A ver a esa viuda Tengo un donativo Secreto Un anillo Que vender ¿Sabes cómo Ha llegado A mi poder? Una piedra Que cayó a mis pies Mientras oraba Junto a este sauce A la piedra Venía unido Un pequeño envoltorio Con una tira De pergamino Dentro del envoltorio El anillo En la tira La palabra Caridad ¿Me dejas ver? Oh bonito De mujer Qué dedo más pequeño Y cuánto metal Ahora Tú lo vendes Yo no entiendo De esto El dueño de la posada Compra oro Lo sé Yo te espero Junto a donde hacen el pan Ve Pedro Ve Pero ¿Y si no lo hago bien? Yo el oro No entiendo de oro yo Piensa que es pan Para quien tiene hambre Y haz como mejor puedas Adiós Y Pedro se dirige Hacia la derecha Mientras Jesús Más lentamente Se dirige Hacia la izquierda Hacia el pueblo Que aparece Relativamente lejano Detrás de un bosquecito Que está más allá De la casa del capataz Más lentamente 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 Gracias.